Hola, soy de la Pitomín Serrisa y mi especialidad sobre todo es la emoción, las emociones y la comunicación no verbal. Hola, soy de la Pitomín Serrisa, tengo problemas muy serios, no sé cuándo la gente me está mintiendo, no puedo leer su rostro. ¿Quieres que te eches las cartas? Sí, claro. ¿Puedo leer una copa? Bueno, esto es malo. Yo soy profesional y te puedo decir que hay que entender. No sabéis si me mienten. Lo siento. Muchas gracias, Pitomín Serrisa. ¿Qué te ocurre? Cuéntame. Yo tengo mucha vergüenza. Tengo mucha vergüenza. Ay, qué vergüenza. Vale, tienes que poner aquí las manos y soltar tus emociones. Sobre todo tus emociones las tienes que dejar aquí dentro, ¿vale? Suelta, ¡fuera! ¡Quiero que salga! ¡Fuera! 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 Ya está, tío. Si te sientes igual, dentro de una semana viene. Bye. Gracias, Pitomín Serrisa. Hola, Pitomín Serrisa. Es que nadie me hace caso. Yo llamo a la gente y la gente no me hace caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime qué pasa. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, Pitomín Serrisa, me tienes que ayudar. Pitomín Serrisa, eres mi última salvación. Confío en ti. Yo es que ya estoy acabando. Estoy cansada. Vale. Me da igual. Lo entiendo. Gracias de verdad por tus consejos y por todo lo que me has dicho. Ha sido de gran ayuda para mí. Nada. Bueno, ya que veis que la psicología no es una cosa ni de brujería ni de pitonisa, sino que es una ciencia que estudia el comportamiento humano y está basada en la experimentación y en la investigación a través de un método científico bien validado a través de los años. Y esto es lo que hacemos aquí, en Persona y Sociedad, con estos alumnos que se han apuntado al área y que han hecho estos experimentos para comprobar que lo que se hizo hace años pues sigue en pie, que es verdad, y para descubrir nuevas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!